En un triunfo histórico, Gabriel Boric se impuso a José Antonio Kast por una ventaja de casi 12 puntos en la segunda vuelta de las elecciones en Chile. El izquierdista, que cuando llegue a la moneda el próximo 11 de marzo se convertirá, con 36 años recién cumplidos, en el presidente más joven que haya tenido el país, consiguió la victoria con el 55,86% de los sufragios, frente al 44,14% obtenido por Kast, un abogado de derecha radical. Miles de chilenos, esperanzados con los profundos cambios que promete, celebraron su triunfo. Su ambicioso plan de gobierno refleja muchas de las demandas del estallido social que se inició en octubre de 2019, que exigía mayor igualdad en un país dominado desde hace décadas por el libre mercado. Medidas como aumentar los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas, poner fin al actual sistema de pensiones y transformar el sistema de salud, con la idea de crear un estado de bienestar, están entre sus propuestas. Pero la transformación que se propone Boric tendrá que hacer frente a no pocos desafíos. En este vídeo te explicamos cuáles son sus principales retos.